Y la pregunta es, ¿cuál es tu caucao? ¿Y cuál es mi caucao? El de mi abuela, pues. Un harto monobo. El caucao más bueno se prepara con pollito. ¡Rico! ¿Y los lunes de...? Acá los lunes son de chamba, para darle con toda la chamba. Acá los lunes son de lenteja, para la abundancia. ¿Y qué tal unos tallarines? Mi tallarín, verde con su bistec y su huequito más. El que da la talla, es el canuto con salsa roja. En Cacola da gusto con todo.